¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, ¿vale? Si queréis más vídeos de este estilo, no olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros también al canal del creador que encontraréis aquí abajo en la descripción Y es un adivina del youtuber que sube Minecraft con emojis A ver, yo creo que en el 90% de los casos lo voy a acertar, ¿vale chicos? Si vosotros, gente, antes, ¿vale? Antes de que digan el resultado Quiero que en los comentarios lo escribáis y que no hagáis trampa, ¿vale? Porque vamos a ver cuántos acertamos cada uno realmente Chicos, vamos a ver qué onda Bueno chicos, el primero está muy claro, pero a ver, es que tengo que decir una cosa Está muy claro, ¿vale? Bueno, es timba Pero está muy claro porque es que no utilizan emojis de verdad, onda Utilizan literalmente su skin y claro, al utilizar su skin es súper fácil, literalmente Y ahora vamos a ver qué es lo que dice Ahora, ¿os imagináis que de repente decía otra persona totalmente diferente? Y te quedabas tú como, ¿qué? A ver qué dice Ah, qué dato tan curioso Me encantan los memes Su primer video fue un videoclip de presentación Se ha distinguido principalmente por sus gameplays de Minecraft Incluyendo minijuegos y roleplaying Ajá Chicos, es muy bueno, es muy bueno Esto debido a que su abuela era quien las cocinaba Ok Eso no me lo esperaba Además, como muchos de nosotros, su bebida favorita es la Coca-Cola Tengo que decir una cosa, tienen un montón de datos Que se ha tenido que ver un montón de videos, supongo Para tener tantos datos, porque si no yo no lo entiendo La cual, el llama Timba-Cola Este muchacho me llena de orgullo Si bien sabemos que es fan de los animes También le gustan los piratas Mencionando que su película favorita es Piratas del Caribe Ok, chicos Hay que decir que dentro de lo que cabe Esta ha sido bastante Ok, chicos Continuamos con el número 2, ¿vale? Tengo que decir una cosa Onda Vamos a ver Este es Masi, ¿vale? Chicos Onda Creo que en el 90% de los casos Voy a acertar O al menos Eso espero Pero es que lo he dicho ¿Por qué ponen emojis De sus caras Cuando no es emoji? Es como si me dice Adivina Cartoon Cat Y me pone el emoji de Cartoon Cat Y es como, a ver No me quiero alterar, ¿vale? No me quiero alterar, chicos A ver, ¿qué onda? Masi Anteriormente conocido en su canal como Masi88LM De nombre Luis Maximiliano Que creó su canal en agosto del 2013 Pero su primer video fue subido en diciembre del mismo año Relatando la muerte del señor Pollo Su compañero en el mundo de Minecraft Y se murió Esa es mi historia de origen brutal Desde entonces sus suscriptores Fueron acumulándose más Hasta alcanzar hoy en día 6 millones de ellos Pero hombre, suscríbete, ¿eh? Suscríbete Ya que este le está Suscríbete, hombre Y a mi canal también, hombre Suscríbete Llamándolos de una manera muy tierna Como Platanitos Considerándose el rey de los platanitos De lo único que serás rey Es el reino de los estúpidos El contenido del canal Se centra básicamente en Minecraft Aunque actualmente Haya subido FIFA 15 Y otros juegos simuladores Como Skywars Vale, chicos Cuando dices Vale, vale, vale Me ha matado Porque dice Ha subido juegos actuales Como FIFA 15 Ay, chicos Yo esto es que no puedo Ok, chicos Vamos con el número 3 Es trolero, vale, chicos Onda Creo que en la anterior que reaccionamos Estaba Hardy Y ahora está trolero Literal A ver qué es lo que Siempre me da curiosidad Por ver qué es lo que dice Trolero Tutos Alex, más conocido como Troleros Tutos ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Es un youtuber español Que se dedica a subir gameplays Del videojuego Minecraft Probando mods Cosas Etcétera Inició en la plataforma En junio del 2013 Con su primer video En el cual describe Un pequeño tutorial Para poder hacer un portal Al Nether Sin necesidad de picar Obsiliana Cosas de hombre Su canal cuenta Con 4 millones De suscriptores Conseguidos recientemente Y miles de millones De visitas Durante todo este tiempo Ay, Servil ¿Creíste que este día Llegaría alguna vez? Ni de chiste Los meses son buenos, gente Ni siquiera en un millón Durante una dinámica De preguntas y respuestas Mencionó que su nombre Viene de la palabra Troll Y Tutos Porque su canal Sería de tutoriales A ver, a ver, a ver Llámame loco Pero creo que No hacía falta Ni explicarlo Porque era obvio Es un verdadero fan De los Pokémon Y esto lo podemos corroborar Mediante sus videos Y peluches que colecciona Nada de eso es mío, compadre Trollero Tutos Es muy amigo Del youtuber Conocido como Hardy Con quien escribió Un libro titulado Trollardy Y el pan dorado Dando la noticia En diciembre del año pasado Y que para la fortuna De sus fans Estará a la venta Finales de este mes Marzo Por cierto Te recuerdo que puedes Sugerirme en los comentarios Que otras personas Poner para la siguiente parte Tengo que decir una cosa Está bien hecho Porque así podemos Conocer muchos más Personajes que no conozco Así participan Más en los videos Y muy probablemente Puedan ver en la siguiente parte A su personaje favorito Esto como que siempre Lo dice a mitad Literalmente Onda Siempre, siempre chicos Es a mitad Gente, creo que este También es bastante obvio ¿Vale? Es pato asado O pato horneado No sé cuál de los dos canales Es el de gaming ¿Vale? Sé que tiene dos Pero no sé Pato horneado Creo que es el de gaming ¿Vale chicos? ¿Por qué? Os estaréis preguntando Porque hay un microondas aquí Así que supongo Que quería poner realmente un horno Es pato horneado Estoy al 100% seguro Voy a ver qué onda Porque Os imagináis que te salga Con otra cosa Totalmente distinta Onda que Yo que sé Que sea Mr. Duck O algo así Que sea otro canal Sería súper loco Que no creo Pero sería súper loco Pato horneado A ver A hacerte A hacerte Mejor conocido como pato asado O pato horneado Nunca lo sabremos Es un argentino Que tiene un canal Donde se dedica A subir videos De sus gameplays En Minecraft Te lo juro Por Dieguito Maradona Actualmente Pato horneado Cuenta con 1.9 millones De suscriptores Y más de 2.000 millones De reproducciones ¿Lo habéis escuchado? Me acabo de quedar Todo loco Supongo que La persona que hace el video Lo graba Y luego pone la imagen Porque si no Acabo de decir Actualmente cuenta Con 1.9 millones De suscriptores Y en la imagen Pone 2.04 No entiendo nada Gente Onda No entiendo nada Suscriptores Y más de 2.000 millones De reproducciones Tan solo en este canal Pues recordaremos Que maneja Dos más Wow Esa no me la esperaba Fue hasta la creación De su segundo canal En el 2019 Con un contenido De críticas Reflexiones Y análisis Con gameplays De fondo Que logró tener Muchos más espectadores Para en un futuro Llegar al millón De suscriptores Lo logró señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? Es un personaje Reconocido Gracias a su skin Tan adorable Como un pato amarillo Cosa que lo llevó A realizar jugadas De Minecraft Con youtubers De moda ¡Extremo! Ok A ver Tengo que decir una cosa Y es que yo pensaba Que tenía El otro canal Antes que el de gaming Onda Es lo único Que acotaré Ok Chicos También sé quién es Es Mr. Disaster Creo Creo Ahora es cuando No lo es De repente Ese ¿Verdad? Mr. DS4 ¡Sí! Según la descripción De su cuenta De YouTube Su nombre es Héctor Peinado Díaz Y podemos llamarlo Mr. Duster Conocido con muchos Otros nombres También Ay Tienes tantos estilos Realiza videos De momento Chicos Yo creía que era Mr. Disaster Y es Mr. Duster Gente Acabo de quedar Literalmente En shock Pero bueno chicos Los digo ahora sí Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis Muy videos De este estilo No olvidéis Reventar el botón De likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal Del creador del video Que encontréis aquí Bajo en la descripción Chicos Like por mis super auriculares Y ahora sí Os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto